hola gente estamos en una nueva vídeo reacción estoy aquí voy a reaccionar a un nuevo tema de tupac para mí nuevo para mí bueno gente ya lo que han estado en este canal saben que reacciones solo a un tema de tupac que fue la tiradera que le hizo a biggie hace mucho tiempo obviamente y bueno la escucho subtitulado obviamente a todos los temas así en inglés como ahora empecé con una nueva sesión que se llama conociendo a eminem que en realidad yo hay un tipo si se podría decir lo conozco entre comillas ya que se ha escuchado así sus temas por arriba pero ahora lo estoy profundizando más en letras como voy a hacer con una sesión que se va a llamar viajando al pasado que será solamente una semana reaccionando a todo rap inglés o rap de los 90 mejor dicho alguno ahí de club de los poetas violentos así que se llama también que me recomendaron antes y bueno gente todos los temas así que sean de hace mucho tiempo puede reaccionar me gustaría que tú me dejes en los comentarios recomendaciones y bueno gente gracias a estos recién puse la encuesta igual pero gracias a esto a la mayoría y que dijo que me va a apoyar en esta sesión y muchas gracias a todos los que vayan en este camino mi idea es conocer más o sea lo de la nueva escuela ya lo que me conocen acá que saben que reacciono a lo último del rap todo así pero que también podramos tal vez podamos conocer más yo que sé cómo fueron los antepasados del rap y todo eso que me parece muy interesante elegí este tema simplemente lo elegí puse el tupac y listo subtitulado puse y este fue el primero así que vamos en 3 2 1 disculpen si hablo mucho es que está y ¡Gracias! ¿En serio tu papas tiene estas letras así? Increíble ¡Oh, amigos! ¡Qué impresionado! O sea, yo pensé que Tupac, sinceramente, acabo de ver la película hace un rato de Tupac, que me pareció tremenda, pero yo pensé que su letra se trataba más de, gasta rap por decir, o sea, más letra agresiva, ¡Wow! Me impresiona este tema, o sea, la letra, estoy impresionado. Pa, amigo, en ese tiempo Tupac tenía las ideas bien claras, o sea, que hoy mucho no, pero ¡Wow! Amigo, me encanta. ¡Me encanta! ¡Me encanta el disco! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Dicenlo! ¿Para quién? Marvin... no sé quién es ese... disculpen ¡Me encanta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!